Hoy te veo con tu rostro lleno de felicidad y me lleno de alegría y también de paz Celebramos con un viaje a Noruega, Venecia que más da Feliz, 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 escucha bien, la belleza es un sentimiento que ayuda a vivir aquellos momentos herribles que llegan a ti, aquellos problemas que dan el corazón Bella, soy bella, feliz de cada día, calicia tu pelo, maquilla tu cara Te sientas la reina, la dama de Ceres, la que no vive aquí En esta tierra donde el tristeza nos agarre ni sabe qué hacer Contra las presiones, entre tu belleza destruir Bella, bella, be kilo, delicioso, aquí no dejo vivir Bella, sí que es bella Bella, si es bella, eres bella, me puse por ti Bella, sí que es bella Venga con la princesa De un cuento de amas Que nunca cuando andan Entremece a los hombres Cuando tu cuerpo mueve Con un movimiento que me hace mirar ¡Ay sí! Venga, esa no quisiera Mi dulce princesa ¡Ay sí! Venga, venga preciosa Deliciosa que no dejó vivir Venga, sí Venga Venga, mi mujer Sí, eres bella y me puse pa' ti Venga, sí Venga, venga preciosa Deliciosa que no dejó vivir Venga, sí Venga, venga Venga, mi mujer Sí, eres bella y me puse pa' ti Venga, sí Venga Venga, venga preciosa Venga, venga preciosa Venga, venga preciosa Bailar, sigue siendo bailar Escúchalo bien, eres bailar Eres bailar, no se va a pedir Bailar, sigue siendo bailar El movimiento que tú tienes Quieres a gozar Bailar, sigue siendo bailar Escucha este ritmo que yo traje Y no pares de bailar Bailar, sigue siendo bailar Eres precioso, su firme, Dios real Eres tú la más fecha ¡Bailar, sigue siendo bailar! ¡Wow! Este ritmo, otro final Alberto Díaz ¡Sensación! ¡Zamón! ¡Zamón! Y bueno, desde el centro de Colima, México Ahora nos vamos a conectar hasta República Dominicana Con nuestro compañero y amigo Alberto Díaz A ver qué sorpresa nos preparó en esta ocasión ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos ¡Gracias! 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 Cada vez que estás delante al espejo te dicen bella soy. Escucha bien la belleza es un sentimiento que ayuda a vivir aquellos momentos terribles que llegan a ti aquellos problemas que da en el corazón. Bella soy bella te dice cada día caricia tu pelo maquilla tu cara te siente la reina la dama de Seda la que no vive aquí. En esta tierra donde hay tristeza no sabe vivir ni sabe que hacer contra las traiciones tentan tu belleza destruir. ¡Gracias! 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 Bueno, los buenos días Alberto, ¿cómo estás? preciosa bachata ¿de quién es esa bachata tan bonita? que suena como tan ñuñóncola a esta hora del día la bachata se titula Mujer en Llamas, está sonando en todo Estados Unidos, está en los rankings está en la página de Batanga se colocó en la posición número 11 de La Mega en el ranking con temas como de Thalía Ventura Don Omar, Michael Estudas etc, etc, y en la 105.7 FM de San José de California es de mi autoría cojan ahí cojan ahí Alberto, ¿qué tiempo tiene ya el grupo Sensación? Bueno, como orquesta ya desde el 94 nosotros hemos realizado gira a Estados Unidos ya en dos ocasiones, ahora en septiembre vamos a Canadá, vamos a tocar en un lugar que tú conoces mucho allá en Canadá, que se llama Rancho de Caballeros Club de Caballeros entonces, pero ya en este mes vamos a hacer televisión en un programa de Puerto Rico que se llama Sacando Chispas que se transmite Es muy conocido aquí también Exactamente, han estado los grandes ahí como el caso de Bonicepeda Chirino y etc La gente se explica, ¿cómo es que este grupo y tú con esa proyección que han tenido a nivel internacional? ¿Cómo es que aquí en el país de ustedes la gente no conoce de estas actividades? ¿Y cómo es que la gente no sabe esa trayectoria? O sea, no maneja esa información con toda esa trayectoria que ustedes han tenido Bueno, los cibernautas sí conocen de la agrupación, todo el que vive en el internet nosotros tenemos 36 videos en el internet solamente hay que accesar a Yahoo o a YouTube y escribir a Alberto Díaz y Grupo Sensación y ahí va a encontrar todo nuestro tema y va a verla en nuestro historial Ahora, cuando tú firmas con una compañía disquera que le huye a la piratería desde República Dominicana ellos dicen, bueno, no me interesa hacer trabajo en Dominicana porque el disco no se me va a vender allí y mi garantía económica no va a estar ¿Tú me entiendes? Entonces ellos lo que hacen es que trabajan en todo lo que es Estados Unidos y así sucesivamente a nivel internacional ¿Para contrataciones a dónde deben llamar para este fabuloso grupo? Pueden llamarnos a Mario Esteves el 809-561-8150 y en nuestra oficina 531-5705 Bueno, déjame dedicar el tema que viene a continuación a nuestro coordinador Nova que siempre está eficiente ahí Saludos especiales a ese gran maestro que tienes ahí como director esa gran gloria El gran maestro Andrés Mercedes El gran maestro Andrés Mercedes Cuánta experiencia y cuánta calidad Maestro, mi respeto para usted siempre Es uno de los grandes de aquí de Dominicana Sí, señor ¿Me iba a decir algo Alberto? Sí, voy a hacer un tema titulado Habíamos prometido no llorar que es de autoría de Palito Ortega y lo voy a hacer en compañía de mi amiguita acá para todos ustedes Pues no se diga más Una vez más Aquí está Alberto Díaz y su grupo Sensación en el de la mañana Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás sea esta la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás sea la última vez que nos vemos Así es que tratemos de estar bien, por favor No quiero llorar No quiero llorar Como un recuerdo una sola vez Todo el mundo lloraste Recuerda aquella pérdida Cuando nos conocemos Fue muy lindo conocerlo Fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros Pero Ya pasó Ahora es necesario separarnos Lo nuestro se estaba convirtiendo Exactamente en una rutina Y el amor es otra cosa El amor hay que alimentarlo Todos los días Con esas pequeñas cosas Que nosotros ya perdimos Se te enfría el café Aquí nadie tiene que sentirse culpable La gente nos mira, por favor Te quiero Recuerdo aquella tarde cuando nos conocimos Por primera vez Recuerdo tu promesa que me verías Una nueva vez Porque me brindas tu ultimo adiós Sensación Sensación Transión De ser un par de los dos De ser un par de los dos Tal vez no, 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 no Que sea muy feliz Te quiero Te quiero La sensación siempre contigo En mi mente estás como un pensamiento Como agua que corre por tu cuerpo lento Entre el mal viento te eres mi sustento Yo te quiero tanto amor O vida quiero ser tu ser Para perderme entre tus brazos Y hacerte tu piel parte de mi ser Y hacerte tu piel parte de mi ser En mi mente estás como un pensamiento Como agua que corre por tu cuerpo lento Entre el mal viento te eres mi sustento Yo te quiero tanto amor O vida quiero ser tu ser Para perderme entre tus brazos Y hacerte tu piel parte de mi ser Y hacerte tu piel parte de mi ser Música 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 En mi mente estás como un pensamiento Como agua que corre por tu cuerpo lento Entre el mar y el viento tú eres mi sustento Yo te quiero tanto amor, olvidas quiero ser tu mujer Para perderme entre tus brazos y hacerte tu piel parte de mi ser Y hacerte tu piel parte de mi ser En mi mente estás como un pensamiento Como agua que corre por tu cuerpo lento Entre el mar y el viento tú eres mi sustento Yo te quiero tanto amor, olvidas quiero ser tu mujer Para perderme entre tus brazos y hacerte tu piel parte de mi ser 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 Mujer, en llamas, sé que tienes miedo a la soledad, no me temas, quiero amarte más, porque sabes que te necesito, ven, que la noche me embriaga. Sé que deseas saciar tu cuerpo y calmar tus canciones, sé que no puedes vivir sin sexo, mujer, en llamas, quiero conjugar de noche y día, con el verbo amar, mojar tu cama, porque sabes que te necesito, mujer, mujer, en llamas. Quiero, quiero amarte en las camas, acostumar el verbo amar, hacerte mía y no dejarte más, porque sabes que te necesito, mujer, en llamas. Quiero, quiero amarte en las camas, acostumar el verbo amar, hacerte mía y no dejarte más, porque sabes que te necesito, mujer, en llamas. Quiero amarte más, conjugarte noche y día, con el verbo amar, mojar tu cama, y hacerte mía y no dejarte más. Dígame, llenarte de los ojos, al abrazar tu cuerpo. Llenarte todo mi amor a tiempo completo. Sé que deseas saciar tu cuerpo y calmar tus canciones, sé que no puedes vivir sin sexo, mujer, en llamas. Quiero, quiero amar en la cama Tengo tu mar del verbo amar Serte mía y no dejarte más Porque sabes que te necesito Mujer en llamas Quiero, quiero amar en la cama Tengo tu mar del verbo amar Serte mía y no dejarte más Porque sabes que te necesito Mujer en llamas S-A-C-I-O S-A-C-I-O Quiero, quiero amar en la cama Tengo tu mar del verbo amar Serte mía y no dejarte más Porque sabes que te necesito Mujer en llamas Quiero, quiero amar en la cama S-A-C-I-O 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 Dígame llenarte de calor Y las madrugadas Ven y abrázate a mi pecho Mujer en llamas Sé que tienes miedo a la soledad No me temas Quiero amarte más Porque sabes que te necesito Ven, que la noche me embriaga Sé que deseas saciar tu cuerpo Y calmar tus ganas Sé que no puedes vivir sin sexo Mujer en llamas No puedes no Como no Quiero conjugar de noche y día Con el verbo amar Mujer tu cama Porque sabes que te necesito Mujer Mujer en llamas Quiero, quiero Amarte en llamas Con el verbo amar Hacerte mía Y no dejarte más Porque sabes que te necesito Mujer en llamas Quiero, quiero Amarte en llamas Con el verbo amar Hacerte mía Y no dejarte más Porque sabes que te necesito Mujer en llamas Quiero amarte más Conjugarte noche y día Con el verbo amar Mojar tu cama Y hacerte mía Y no dejarte más Déjame llenarte de mi son En la casa de tu cuerpo Llegar de todo mi amor A tiempo Completa Sé que deseas Aspaciar tu cuerpo Y calmar Tus ganas Sé que no puedes Vivir sin senso Mujer En llamas Quiero, quiero Quiero, quiero Amarte en llamas Con el verbo amar Hacerte mía Y no dejarte más Porque sabes que te necesito Mujer en llamas Quiero, quiero Amarte en llamas Sientas tu mar, el verbo amar, hacerte mía y no déjate más, porque sabes que te necesito, mujer en llamas. Sientas tu mar, el verbo amar, hacerte mía y no déjate más. Sientas tu mar, el verbo amar, hacerte mía y no déjate más, porque sabes que te necesito, mujer en llamas. Sientas tu mar, el verbo amar, hacerte mía y no déjate más. Y a todo el equipo, contento del apoyo que nos están dando, también los DJs de las discotecas y los programadores de radio que por lo menos me han considerado, me han tratado bien. Yo no quiero... Ese tema, Domingo, va a dar mucha agua que beber, porque es el estilo, el estilo único, diferente que tiene Alberto. Sí, sí, sí. A ver, que fue bien aconsejado, eh. Me llevé de los consejos, eh. Sí, sí, que la falsa, porque vale el paro. Sí, vale. Bueno, Alberto, yo no puedo dejar de resaltar aquí la imagen que tú proyectas. Ay, 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 ay. Tú pareces todo un estrella de Hollywood allá, de los grandes escenarios del mundo. ¿Cómo la gente puede verte? ¿Dónde las redes? ¿Cómo? Bueno, mira, yo tengo mi canal de YouTube, Alberto Díaz y Grupo Sensación, y tengo otro que es Alberto Díaz Multimedios. Sí, 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 sí. Alberto, tú estás en el programa número uno, el que da inicio a la programación semanal, el Domingo Latino. Si no sueno aquí, no sueno, no me pego. Bueno, señores, Tony Sosa, prepárate, dale ñapa, dale ñapa, dale ñapa, Alberto, mi hermano Alberto Díaz. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. 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 El mediodía. Gracias. 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 Con sensación Coge el mango ahí Oye, para pegarse Este vino que traigo ahora Es para gozar Y lo bailan los locutores También el pachao Y lo gozan de los gemidos Y se corporan Y si quieres está Joseito, mira No quiere bailar La muchacha en la discoteca No quiere bailar De bailar es tener un quito, mira La vacila Lo que diga es para pegarse, mira Para pegarse este merengue 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 Para pegarse Oye, disfrúte de este mambo Pero con sensación Siempre contigo Que si Es sensación Para pegarse este merengue 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 Dejenme disparar con la mano en la cintura Para vacilar este merengue, para pegarse el miran Para pegarse este merengue, para pegarse el coche Para pegarse este merengue, para pegarse el miran Para pegarse este merengue, para pegarse el coche Para pegarse el coche Oye, este también es un merengue con mambo Y somos Este es el son Con sensación Coge mambo ahí En línea Bueno, continuamos aquí en línea y ya estamos en nuestra entrevista central Pero antes, quiero, miren, ese corazón sote para todo mi público Decirle que ustedes son los más importantes para nosotros Hoy estoy medio agripadita, pero aquí al pie del cañón Aquí tenemos ya a Alberto Díaz Qué honor tenerle aquí Gracias Vamos a hablar un poquito de su gran trayectoria artística Y también del grupo sensación Buenas tardes y bienvenido en línea Gracias a ustedes una nueva vez Gracias a este prestigioso programa en línea Que está metido, 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 metido Yo creo que yo tengo 23 páginas de Facebook Y si usted abre cualquiera de los Facebook Usted va a encontrar el programa en línea Rodarlo por todos los lados por ahí De manera que está muy metido Y yo lo felicito por eso Gracias, pero diría Daniel Candelario No, hombre, esto no se ve en línea No, 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 no Además que por aquí han estado desfilando En las últimas tres semanas Figura muy importante con la que tenemos mucha conexión Como el caso de Aníbal García Dubergé Y el doctor Hipólito Polanco Y esa gente que son de una estructura a la cual yo pertenezco Y eso es chévere Alberto, vemos que usted habla de redes sociales, de medios Y lo vemos full, full, full adentrado en un media tours Bien interesante de su tema musical Hablen un poquito de eso Bueno, ustedes saben, bueno Que nosotros comenzamos en la época aquella del 79 Cuando los muchachos de Herrera Todos teníamos un sueño Y el caso mío que incursionó en la música por accidente Digo por accidente porque realmente no estaba dentro de mis planes Hacer música Solo que había un amigo nuestro Que nos criamos desde pequeño Que formaba parte del grupo de teatro El Colegio Betel Avenida México con Colón Esos grupos religiosos, más bien teatros religiosos Y entonces uno de los muchachos pues Se fue con la novia Se la llevó Y era el subdirector del grupo Y tenían que debutar con Bonnie Cepeda Esta noche Y entonces Lamentablemente No iba a ser posible la presentación Porque la figura principal Que era Que tenía que hacer un papel de borracho Pues entonces No estaba Se fue con la novia Y entonces Que Dios los tenga en gloria Nelson Salas Abogado Humorista Un muchacho muy talentoso Pasa por mi casa Y luego muy preocupado Y me dice Concho, qué lío Digo, qué es lo que pasa Pues tenemos una presentación esta noche A debutar con Bonnie Cepeda Que tenía el tema El doctor pegado Y qué pasa Bueno, que se fue El muchacho que hacía el papel de borracho Digo, yo, pero yo lo hago De verdad Sí, yo lo hago Dice, pues volvemos para el colegio Y cuando llegamos allá Hicimos una audición Dice, no, no Esta noche va La presentación Y ahí me inicio Entonces Ya primero En la parte que tiene que ver Con el teatro Hasta que Más tarde El grupo tuvo que Separarse O sea, porque ya le querían Lo querían mantener Encasillado dentro De Del colegio Y no salir afuera A hacer cosas Populares Entonces No quisimos Quedarnos así Y Se desbarató El grupo Betel De ahí sale El grupo Procenio Que fue De los pioneros En comedia En Herrera Y salió entonces Sensación Entonces Alberto En esa transición Del humor De ya estar Presentando Todo ese talento Dentro de Las escuelas Dentro del colegio Betel ¿Cuál fue esa experiencia Que le dijo a ustedes Al grupo No, espérate Nosotros tenemos que salir De ahí Salir de este cascarón Y dar un poquito más Hacia afuera Bueno, porque Ya no Nelson ya no hacía teatro Sino hacía ya Comedia Hablada Y Y le agregaron Un poquito Inclusive hasta La fonomímica Yo duré dos meses Que no Hice nada Y los muchachos Me presionaron Y me pidieron Que había talento Que formáramos el grupo Yo no Negado A los dos meses Pues me decidí Pero salí al aire Entonces con Jesucristo Superstar Una obra Con 42 actores Que llenó la atención En ese tiempo De los medios De comunicación Yo no pensé Que podía lograr Una hazaña De esa naturaleza Y eso entonces Me metió Al mercado O sea Me facilitó Un escenario Donde yo Fui dando pasos Tanto así Que En Herrera Si no llevaban A sensación El grupo sensación Sea como Segunda parte O primer O como Artistas invitados Especiales No había No había No había presentación No había presentación Hasta el punto Que dos acontecimientos Para refrescar En la 17 Siendo Peña Gómez Alcalde Del Distrito Nacional Iban a inaugurar El Club Bomberito Allá abajo En la 17 En esa zona Ahí Si, si Bueno Y él estaba ahí Y eso estaba así Full Había unos muchachos De Herrera Que hicieron historia Que fui yo Prácticamente Que volví Lo introduje Al mercado Que eran los Kimbo Show De Frank Kimbo De donde salió Gerardo El coreógrafo De Josie Esteban Y entonces Me llevaron Como para rellenar Y entonces Pues le dijimos Bueno pues Vamos a salir primero Ellos dijeron Si va Tú en usted primero Como que le eches El relleno Para después nosotros Venir y romper Entonces nosotros Les dijimos Mira había una comedia Hablada De Ding Dong De Leo Fabio Pero al ver Que este muchacho Blanquito Zapatito puntuito Blanquito también Y maquillado Y nosotros Con un pantalón Jeans Con una camisita Roja Se cambió El escenario Y que vamos a hacer O Calcuta Una comedia Con doble sentido Que teníamos ahí Y cuando Salimos a Era en un ring Rodeado Un afro de estudio El club bomberito Inaugurado Inaugurado Por Peña Gómez Ese día Y entonces Cuando nosotros Salimos de escenario Que prendimos Porque el asunto Era que yo hacía El papel de un sacerdote Pero ustedes saben Que ustedes se ponen Un asunto Debajo Que el corredizo Se brocha aquí abajo Y salen unos pechos Un body Un body Un body Exactamente Entonces yo tenía Mi túnica de sacerdote Aquí Pero esto debajo Y entonces Hay un tipo Que está haciendo El papel de homosexual Y está molestándome Yo echándole agua bendita Y que se Y con mi biblia Abajo el brazo Pero cuando Él me hace incomodar Que yo tiro la biblia Que me hago Se para Peña Gómez Me he vuelto la risa Y dice Eso es lo que se llama humor Ya tú sabes Y entonces pues No sabía lo que yo había hecho Lo que nosotros habíamos hecho Le abrimos la puerta A los humoristas A los muchachos Que están en Telemicro Porque Para mí es un secreto Que a Miguel Céspedes Y a Y a Raymond Pozo Yo los llevé a Herrera Cerca de tu casa Por allá Con cinco pesos Que fue lo que les pagué Para que fueran a hacerme Una presentación En un Pequeño negocito Que le decían El punto De 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 El El mazo Que era Tenía un grupito Le decían Los diplomáticos de Haití Y que estaba ahí Lo que era El hotel ahora Entonces Ahí yo lo llevé Y le pagué Los cinco pesos Para que fueran Tanto así Que yo fui a A la feria A buscar a Fran Suero Y a Fran Suero no había Que embromar mucho Para verlo Tú desde afuera Veía una tablita Cayendo Se de la casita Y lo veía Durmiendo Con el sol coloradito Ahí amanecido Del ping-pong De la feria Entonces A esos muchachos Yo le abrí Yo comencé a montar Tarima en el Libertador En Buenos Aires A nadie se atrevía A hacer lo que yo Hacía Porque tenía que Salir de mis recursos De lo poco que se producía En ese entonces Yo vivía Entonces Con esa juventud El sindicato nacional De camioneros De Herrera Que tenía su sede En Jaina Allá abajo Yo le decía Yo necesito una cola De patana Porque no había forma Como alquilar una tarima Entonces ellos me mandaban A estacionarme Esa cola de patana Para entonces Montar el sonido ahí Y usarla como tarima Qué creativo Sí Y entonces pues Me respetaron mucho Con todo y la juventud Y ese tipo de cosas Muchachos Con principios Tú sabes Formación Y que hacía algo Que la gente lo veía bien Y fui a la escuela De la mayoría De los muchachos Que hoy día Tienen dinero En cuanto a la música Por ejemplo Hay que mencionar Que ese Gerard Que nunca Que lo que hacía Era que bailaba folclor Cuando yo Busco al muchacho A Frank Que venía de los guandules A Herrera Le di cinco pesos Para que fuera a buscar A un muchacho Llamado William Allá En los guandules Y ellos ensamblaron Ese grupo Para presentarse A una actividad Que yo tenía Con las secuelas radiofónicas Al ver que gustaron Pues arrancaron De ahí Gerard Entonces entra ahí Y fue ahí De donde sale El tema La masajista Que se grabó Con la artillería Y yo a Minaya Pasó por Coquia Costa Hasta el punto de ser El líder En una ocasión De Zonas Rojas En Puerto Rico Luego pasó Por los cuquitos De Toño Rosario Hasta el punto de ser La figura clave De la coreografía De José Esteban Muchacho empresario Del mundo de la moda En Miami Etcétera Pero hay que recordar Que también ahí está Ariel Cadena Que vive en Boston Que tiene ahora Una producción de merengue Reciente Hay que recordar A Jacob Que ahora mismo Es un adinerado De ahí De Estados Unidos Pero que tiene aquí La zona de Barahona Finca Y cosas Hay que recordar También ahí A José Lo que está en España Fue un muchacho Que yo lo sacaba Del salón de clase Le decía Me gusta tú El timbre de voz Y lo ensayaba Lo preparaba Y lo pasaba A la orquesta Y entonces Esa es mi trayectoria Por ejemplo Musical Hasta que Comencé a formar Figurita Y desde que Se veían en televisión Abría Desde que le grababan Abría Esa es la peor parte Si en el 2001 Me incomodé Es decir Alberto Que tú has sido Una escuela En Santo Domingo Este de talento Incluso cuando Robert me presenta Fuera de cámara Que le digo Si yo lo conozco Porque yo he visto He ido a actividades Que él ha participado Principalmente en el Libertador La zona de Buenos Aires Que ha montado tarimas Y orquesta Y que te veía mucho Enfocado en la parte De los derechos humanos También Y una parte también Que siempre me ha llamado La atención suya Aunque no tenía El placer de conocerlo así Es que siempre lo he visto Premiando Y reconociendo A los comunicadores Y a los muchachos Que hacen comunicación Y prensa En Santo Domingo He visto Que él le ha dado Reconocimiento A Joel Suero A América Pérez A Tomás Villafaña A Joana Almanza A la mayoría A la mayoría De los muchachos Y eso nos llena De satisfacción Principalmente al gremio Cuando hay personas Que reconocen El trabajo Y la labor Que se está haciendo En materia de comunicación En el municipio Y gracias Por eso Incluso ahora Como Secretario General Del Sindicato Nacional De Trabajo de la Prensa Y a la filial Te hago La felicitación Y el agradecimiento En público Yo soy miembro Del sindicato Lo que pasa es que No me jalaron Para Santo Domingo Cuando formaron La directiva Pero yo soy miembro Del sindicato No, pero desde ya Ya te vamos A usted pertenece Pero yo quiero Después de usted Mira, yo quiero decirte Que, bueno Pero para qué Esperar que alguien Muera Para tú entregarle Un premio Si está haciendo Las cosas bien ¿Verdad? Y me preguntaba A mí me llamó Yo formo parte De una Empresa Firmé recientemente Tengo ya Dos meses con ellos Con AFA Productions De Argentina Y entonces Ellos distribuyen Mi música En Mar de la Plata Allí en Buenos Aires En La Rioja Y los van a Para México Allí en México Está, por ejemplo Mario Alberto Gaita Melina Torre Y Colen Morales Que me trabajan La música Allí en México Y especialmente Usando como Plataforma El programa El Alcuente Del canal 22 de Colima México Y de ahí Se va a Estados Unidos Y así Hacen ese recorrido Hasta que En Colombia Yo le dije A ustedes Gané el premio Nacional de periodistas Ahí en Bogotá Pero también Tengo un disco De oro De Santa Marta ¿Verdad? Y entonces Ellos me llaman Y me dicen Que si eso es verdad Que hay una frase Que andas rodando Que dice Que nadie profeta En su tierra Bueno Pues yo te quiero decir A ti Que yo he recibido La llave De la mata De Farfán Por la alcaldía De allá Yo he recibido El premio Del Coliseo De la Música De San Cristóbal Yo he recibido El disco De oro En Santa Marta Y he recibido El premio Nacional de periodistas En Bogotá Pero entonces Aquí en la zona De las capitales O sea Lo que es El Instituto Nacional De estaciones de radio Como la 1510 Etcétera Etcétera Pero en Herrera Si Si tú Con premio mío Bueno También Bueno Él dice Buenos Aires ¿Verdad? Por la educación Etcétera Etcétera Hay un problema Conductual Con relación A Tú Admitir Que hay Alguien Que tiene talento Y que lo haces bien Por ejemplo Nadie Aparte de mí Ha escrito La historia De Buenos Aires Pero yo Tengo un libro Publicado La historia De Buenos Aires Y los políticos Inclusive la alcaldía En el caso De Francis Peña Ha utilizado Lo que yo he escrito Para poder Dirigir Su ayuntamiento Pero no han dicho Fue Alberto Que lo escribió No le dan los créditos No Nunca Yo tengo 25 libros publicados Yo dirigí las revistas De mayor número Aquí en el país La innovación pedagógica Que la publicó El Ministerio de Educación Y yo era el vocero De allá Pero que tú En realidad Te reconozcan Tu talento Lo que tú has hecho Cuando de ahí Han salido abogados Médicos Bionalistas Enfermeras Etcétera Yo tengo una ONG Que tiene Ahora mismo Yo tengo 50 mujeres En el área En el área de enfermería Pero mira la importancia De eso De comunicarlo Porque ahora Hay un público Yo independientemente No sabía De esa trayectoria Artística Que tú Que tú has tenido Pero ya Uno ve y comienza A investigar Y comienza A buscar información Y tú verás Que van a llegar A los reconocimientos No todos somos mexicanos No todos somos mexicanos No es que yo Lo estoy mendigando No Solamente yo te estoy diciendo Que por ejemplo Yo tengo 58 canciones grabadas De mi autoría Pero todas esas canciones Han estado circulando En el mundo Yo te puedo decir a ti Que en un hip paré En la mega De Nueva York Habían Una de las canciones mías Titulada La gozadera Estaba compitiendo Con Julián Oroduro Con Juliana Con Banda X Con O sea Con la mayoría De Bueno Con Mala Fe Esa gente Pero ese merengue La gozadera Es suyo Sí, claro Alberto Yo quiero intervenir Un poquito Con respecto Ya a todo lo que He escuchado de ti Que de hecho No le conocía Realmente Pero ahora Me motiva Y ojalá Que producción Tuviera Aunque así No tiene alguna Canción suya Aquí hoy Que vayamos Para hacerla Sí Algo Aunque sea Y si no Como sea Hacerla Y Pero yo Si las dos hijas De Roberto Clímez Vayan conmigo Pero yo quiero Antes de Si aparece La canción O la Preguntarle Preguntarle ¿Usted que ha sido Por lo que ha planteado Una escuela Y una base De apoyo Digámoslo De esa forma Para muchos jóvenes Que ya hoy Son talentos Nacionales Internacionales Porque usted Porque usted hablaba De Raymond Pozo Y Miguel Cepede Ya yo sé Que por ejemplo El caso de Frank Creo que Frank Suero Fue el que Él murió ¿Verdad? Frank murió Hace mucho Porque yo recuerdo Recuerdo sus Sus comedias Que uno era Cautivo A escucharlo En esos tiempos Cuando uno vivía En el campo ¿Verdad? Y yo pregunto Asociando O más bien Haciendo como Una relación Del apoyo Que uno Puede visualizar Aquí Empezó El dembow Y empezaron Músicas Como el reggaetón Y eso Que muchos muchachos Se han desarrollado Pero hemos visto Como que ha ido Estás metiendo En un lío fuego Ahí Que voy a tener Que decir algo Que te va a doler No a mí no No te preocupes Yo no sé de música Yo estoy diciendo Lo que yo creo Entonces Siento como que Ha tenido Una baja Por lo que Estamos viendo ¿La música urbana? No, pero O el merengue No, no, no Las improvisaciones Que se estaban haciendo Que donde quiera Tú escuchabas Un muchacho Que escriba Y cantaba Esto Es cuestión de reggaetón ¿Verdad? No así En la generalidad Entonces ¿Cómo tú sientes El apoyo Para la juventud En ese sentido Artístico? Bueno Hay que recordar Que En la En los años 89, 90 Cuando venían Los baby rap De Josequina Josechina Creo que le decían Eso del famoso Rap Don Yesina Sí Es rap Es rap Que era una Habladera Es rap Y uno se preguntaba ¿Qué es lo que dicen? No llegué nunca A interpretar ¿Qué decían? Sin respetarlo Yo decía Mira Va a pasar algo En República Dominicana Que Luego lo vamos a lamentar Y es Que el surgimiento De la música urbana Nosotros vamos a comenzar Por querer estar A nivel de la juventud Que está Haciendo eso O sea Los que tenemos ya Cierto tipo de edad Que vamos a estar Entonces fusionando La bachata Con chingiruano El merenguito Con chingiruano Y hay que echarle la culpa A Ulfrio Vargas A Joseteban Y esa gente Fíjate que Joseteban Grabó hasta blanca Con vicosilla ¿Verdad? Bueno Y comenzaron a darles tocada Al pasito Al merengue Y a la bachata A los ritmos Nuestros A los autóctonos Nuestros Su puñaladita Puñaladita Y entonces Le fueron abriendo un hueco A la música urbana Y el merengue ¿Qué hizo? ¡Pra! Cayó allá abajo de picada ¿Eh? Y la bachata no tembló Porque el campo Esa zona batallera Con ese género Nos relaja ¿Verdad? Bueno Y por eso se mantuvo Y aparecieron Intérpretes como Dios Casarante Y Zacarías Y el Joe Evera Y Frank Que mantuvieron Hasta el punto De que ellos Revivieron a Luisito Segura Que ya estaba por allá Estaba abandonado Sí Bueno Entonces ¿Qué pasa? Comenzado Esa es un día En una ocasión Voy a Puerto Rico A llevar mi producción Eso fue en el 2001 La producción De De merengue Titular a la morena Y cuando Hay una calle Que hace Que hace contacto Con la Ponce de León Y la Y la Borinquen Se llama Lenneto Serra Una callecita cortita Pero allí estaban Todas las casas disqueras Del país O del mundo Allí estaba JN Record Allí estaba Pinas Record Todas estaban ahí Y yo llevo A Disco Hits Llevo la producción Para buscar una firma Internacional Entonces ¿Qué pasa? Ellos tenían un radito De eso Y entonces Cogen el CD Y lo Y lo introducen Y lo ponen Y dice ¡Wow! Me compararon Como con cinco merengueros Y aquí Primero con Pochifamilia Luego con Nelson de la Hoya Etcétera Y dice Y saca el CD Y me dice Si hubiese sido Si hubiese sido Reggaetón Te firmo ahora mismo Reggaetón Yo a cantar reggaetón Pero tú te imaginas Alberto Con un pantalón Rodando por aquí abajo Agarrándome la bragueta Y que Con un grupo Y los pantalones Más abajo No Con un grupo de estudiantes Y afuera Que le hablaba Muy filosóficamente Que le educaba Y entonces tú venir No No Yo me quedo sin firma Bueno Además De que Yo grabé Merengue Por ejemplo En el 94 Y ese merengue Hoy día Puede sonar En la estación de radio Y se puede Y puede calificar Para los clásicos O sea Va a vivir Por muchos años La música urbana No te puede vivir Por tantos años Porque En esencia Bueno Hubo una revolución De medios de comunicación Que dijo No vamos a sonar Una sola música urbana Que tenga Letras nocivas Explícitas Y eso me hizo feliz Porque ya Los obligó A tener Que en vez de decir Que se metían En una tabla Para josearse Lo suyo En la calle Ya comenzaron A hablar de amor Y de la pasión Y entonces Bueno Entonces Esa juventud ¿A qué está obligada? A tener que grabar A ese nivel O sea Que eso quiere decir Que Alberto Díaz Y el grupo sensación Nunca grabaría Con un urbano No No porque yo tengo Por ejemplo El tema Las rubias de cabaret Tiene un poquitito De urbano De ritmo O No Interpretado Música Romántica Pero Rapiada Rapiada Cortitito Pues Eso fue para 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 también Participar Como venía Para entrar Esa es la rubia De cabaret La que pertiene A Puerto Rico Y sin idea Esa es la rubia De cabaret La que supere Ese tal cosa así Pero Tantito Y de una vez En el merengue Entonces No fue que dañe El asunto No Yo mantuve Mi esencia Entiende Entonces Alberto Tú has hablado De la formación Musical Que es una Una parte Que nosotros La juventud Hemos Estado huérfano Es decir De todas las autoridades De todo el gobierno Que nunca se ha invertido En formar Centros De De Cultura Que Que Apoyen a la música Y que puedan los jóvenes Comenzar a Yo quiero estudiar piano Voy a estudiar piano Batería Batería Guitarra Guitarra No hay Y principalmente Ayer en Santo Domingo Este En Herrera No ha visto ese apoyo De 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 La gente Que toman decisión En invertir En ese segmento De la juventud Porque Es muy bueno Decir Ah que hay raperos Que han salido De allá El alfa Sale de allá Han salido Este muchacho Que dice muchas malas palabras No me recuerdo Ni el nombre Pero han salido Un grupo de urbano También Por la misma Que dice muchas palabras Si Chelocha Chelocha Te lo digo así Porque Pero han salido Muchos Muchos bachateros Han salido bachateros No no Pero lo que te digo Es que los que se han destacado Así son Principalmente los urbanos Y es por la poca inversión Que hay que hacer Para hacer una música urbana Es decir Tú te metes en un estudio Y con una pista Una computadora Hacen una pista Y ya Pero eso De esa formación De bachata De merengue típico De merengue clásico Es decir No hay un centro En Santo Domingo Este Que uno pueda decir De ahí se está formando Una agrupación musical Incluso creo que Solamente de típico Hay una persona Que Que allá abajo Tiene una escuela La doncella La doncella Muy bueno Un beso Para la doncella Pero después más nadie Bueno Echarle la culpa A dos A dos Personas responsables O dos Entonces responsables Número uno La alcaldía Que tiene el departamento De cultura Que tiene un presupuesto Para esos fines O no saben ellos Del tema O no conocen Del tema ¿Verdad? Para poder Llevarlo a ejecución O simple y sencillamente No les interesa Nunca eso ha existido En veinte y pico De años Que tenemos allá Nunca eso ha existido Pero antes de eso Si existía Y hay que recordar A Nazque de Jesús En la calle Sol Esquina de la Panza Hay que recordar A Arbón Del grupo Harmony Que estaba Calle 10 Esquina 3 Segundo piso Y yo te puedo mencionar Que si existieron Personas Escuela de música Sí, claro Pero después Al paso del tiempo Las personas que llegaron No creyeron en eso Creyen en otras cosas Creyen en otras cosas Que me obligan a mí A tener que Cuando voy a salir a la calle Quitarme En la cartera De la parte de atrás Y meterme en el bolsillo De adelante Ok Creyen en otras cosas Creyen en otras cosas Que inclusive Voy a aprovechar ahora Voy a aprovechar Usted dijo que se podía hablar De todo Sí, claro No me expliqué Pero no No, pero mira Tony Ahí mismo Alberto tiene una parte política Que es interesante No voy a la parte política No No voy a la parte política Sí, sí, sí Voy a poner Sí, pero no voy a la parte política Me refiero A que A que hizo Mención Del departamento De cultura Del ayuntamiento Sí En específico De uno Sí Y yo digo Y ha sido una de las cosas Que hemos estado debatiendo Aquí en este En este programa siempre Que los alcaldes La gran mayoría Yo decía Bueno Yo no sé Quien se ideó Eh Poner por ejemplo Esas letras grandes Para identificar Los pueblos Ajá, sí La empresa que lo hizo Ha ganado mucho dinero Mucho dinero Porque en todas las entradas Hay esos marcos grandes De esas letras grandes Pero yo digo El departamento de cultura Donde No importa el municipio que sea O el distrito municipal que sea Puede tener su escuelita de música Claro que sí Puede tenerla Entonces como que uno siente Que realmente esa parte Como que No es solo aquí En el ayuntamiento Que ustedes hicieron mención Que no se toca en ningún lugar Entonces debería Eh Eh En estos momentos En estos momentos Tú coges para la parte frontal De la catedral Catedral de Santo Domingo Ah Y tú vas a encontrar Más De 50 o 60 o 80 muchachos Cada uno con una guitarra Cada uno con una tambora Cada uno con una cosa Y una persona instruyéndolo ¿Verdad? Y estos vienen de una escuela Que está por ahí Por La 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 No recuerdo Cómo se llama Esa escuela de música Y ellos van ahí De hecho yo lo he entrevistado En varias ocasiones Y si tú coges para Santo Domingo Este para allá No sé ahora Pero en la época de Jiménez Había una escuela de música Ahí que estaba ejecutando Es decir Eh 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 Yo hago un señalamiento De Herrera Porque yo tengo Yo llegué de 8 años Ahí en Herrera Yo te puedo señalar A ti la historia De Santo Domingo Este y arriba abajo Eh Eh Porque Le dame lo permite Porque Fue partícipe Mire Recuerda que en la transición De los 12 años Balaguerista Al gobierno De don Antonio Cusumán Fernández Eh Yo fui uno De las personas Que participó En el recorrido Que se hacía En las instalaciones De tarimas Cuando andaba Ramón Leonardo Y Sonia Silvestre Y Claudio Con nosotros Actuando gratuito En esas tarimas ¿Entiendes? Entonces De la cultura Y ahí yo te puedo Señalar Yo te puedo decir A ti Desde la salida De los macos Peje Y ahí abajo De Manu Guayabo Hasta Cheche Abreu Hasta Frank Reyes Con su negocito De vender plátanos Y se trata De la visita Cada Para el cole Andrés Mercedes Yo te puedo señalar A ti Todo el que hace arte Ahí en Santo Domingo Oeste Y el género que hace Y la calamidad De que pasó Para llegar a tal lugar Está chiquito Timbal Nosotros tenemos Muchos talentos Claro Porque la mayoría De esos artistas Vienen de muy abajo Si Si Sin embargo Esos muchachos Tú vas En la mayoría De ellos A su casa Y tal vez Te da lucha En contra Donde sentarte Sin embargo Salieron hace Hasta Salieron hasta De las cárceles Después que atracaron Salieron de las cárceles Algunos Grabaron una penajada En una computadora Y hoy tú lo ves En grandes jipetas Y con unos dineros Y hubo un tiempo Que No estoy diciendo a nadie Que vea por ahí abajo Si quieres te lo menciono Hubo un tiempo Que el áuge También del mambo Allí en Herrera Era el principal Bueno Con el mambo Te puedo decir Estuve en Brooklyn En el 2008 Y parado en una esquina Pasa un carro Blanco Una Supra Con un subroom abierto Y yo oigo El viajero Digo yo No puede ser Más clen aquí En el mambo En Brooklyn Y el muchacho Parándose En una esquinita Y enamorando A una muchachita ahí Que ni siquiera sabía Lo que estaba pasando Voy a San Cristóbal El viajero Y los alumnos Más clen que ahora es regidor Sí Le digo Más clen venga acá Mijo Dale valor a lo que está haciendo Mira yo vengo de Brooklyn Ahora mismo Y te escuché Y te escuché Recógete Y dale más presencia A los medios Eso no sirvió Para nada Mi consejo Y donde se fue Gargomau Omega también Duró un tiempo Viviendo allá En Herrera Omega fue La orquesta Que cerró Mi campaña Cuando yo era Candidato a regidor En el 2006 Avenida México Aquí ni sabe la guía Sí Pero yo no le voy a hablar De política No se preocupen Que no ten política Eso pasó Es un apasionado Mira por ejemplo Aquí estamos hablando De juventud Sí Y en el día de ayer Usted sabe que el Papa Francisco Sí Tú se excusó Después que dijo esto Que le voy a decir Él Hablando con Con un encuentro Con 200 Con 200 obispos Él Lamentablemente Él había Dicho La palabra De que ya no quiere Como más mariconeo Dentro de los seminaristas Pero es por la misma Decomposición Que hay Entre la juventud Porque yo digo Por ejemplo La iglesia también No puede jugar Un papel La iglesia De contribuir A ver Esos talentos Que tiene Y que aquí Ese ministerio De cultura También puede hacer Esa alianza Con la iglesia En vez de estar hablando De este tipo de cosas Que a la juventud Se le dé la oportunidad Porque yo sé Que aquí hay Demasiados jóvenes Con talentos Pero hay muchos También traumatizados Por ese mismo tema Que tú Iniciaste Muchachos Que hoy en día Andan por ahí Que no quieren saber Inclusive Hasta de sacerdotes Ni nada de esto Porque en un momento Terminado Se intentó Contra ellos O se llegó A ejecutar Cosas nocivas Contra ellos La iglesia Las iglesias En todos los sentidos Deben Redefinir El rol El papel De ejecutar En la sociedad Dominicana En una sociedad De que está Huérfana De encontrar voces Que la defiendan Con cosas Que no están bien Que cosas Que nos llevan A un camino Que mañana Nos vamos a lamentar No solamente Que no se refuerza La cultura Es que mañana Con lo que pasó Ahora el 16 de mayo El 19 de mayo Nosotros Y es lo lamentable Tenemos un grupo De jóvenes ahí Que no han leído La historia Que no conocen La historia Que no conocen Como se orquestan Los socialismos Los comunismos Las dictaduras Y que no saben Que cuando en un país Todos los poderes Caen en manos De una sola persona De un solo partido Estamos amenazados A perder la libertad De expresión Estamos amenazados A perder la libertad Del libre tránsito Estamos obligados A vivir En un estado De vida Donde las libertades Se pierden Y a eso Se le llama Dictadura Siempre debe existir El equilibrio En los grupos De poderes Que una parte La tenga el partido Tal Que el otro partido Que la cámara De diputados De 190 diputados Por lo menos Hayan 70 de uno O 30 de los otros Para que haya El equilibrio Y que tenga que haber Ese balance Obligatoriamente De lo contrario Cada vez que se someta A un proyecto de ley Que vaya en perjuicio De la población Dominicana Nadie podrá Otejetar Nadie podrá bloquear Y pasará Como nada Y quienes somos Los perjudicados Los más pobres Aquí van a haber Muchas empresas cerradas Aquí van a haber Mucha gente Llenose por México Que la vuelta Aquí van a haber Muchas personas Tirándose del puente Como se han estado Dando casos Y personas Que se tiraron Que ustedes Vivieron en Herrera Quizás no se enteraron De eso Una persona Que se tiró Del tercer piso Del Marcelino Vélez Y que cubrieron eso Para que no saliera Porque ahora Los hospitales Son campamentos militares En vez de un equipo médico Y de enfermeras Lo que pasa Ahí tiene que quedarse Ahí porque hay que Proteger al gobierno Y entonces Ese tipo de cosas Es preocupante Y En la parte Comunicacional Que es la más Importante Si se pasa Un proyecto de ley Que está ahí Que es de hecho Que va a pasar Ustedes aquí Van a tener que hablar Nada más de cosas A favor del gobierno Y de muchachito Que están cantando Con la 1.24 La DNI Más nada Alberto ¿Tú piensas entonces Que con la abstención Que hubo Del 47% Y de la población Ya se metió en política Vamos a apoyar Los cursos el tema ¿Usted cree que El sistema De partidos políticos Aquí en República Dominicana Pudiera estar en crisis? Mira Yo vi una serie De 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 figuras ahí Aspirando De candidaturas Presidenciales Y acusé Inclusive A Al Cobrador Y acusé A Carlos El de generación De servidores Es decir Pero si ustedes Son tan demócratas Y tan patrióticos Porque ustedes En vez de estar buscando Un presupuesto En la Junta Central Electoral Que saben Que no van a llegar Ni siquiera A un 10% Mejor no se compacta Un bloque De personas opositoras Que logren Paralizar Lo que se está orquestando En República Dominicana Yo fui Yo Fui Encargado De un recinto electoral Y lo que yo Lo que pasó allí Miren Ustedes ni se explican Muchachas De las que tenían La chaqueta Verde Azulito claro Tenían Una Una boleta Premarcada Dentro del bolsillo Y la auxiliar Que era para la gente De los adultos mayores Ese fue el matadero Grande Si eso lo hicieron En el país entero No había forma De paralizar Un triunfo electoral Aquí Con esa mafia Que es Uruguay Muy delicado Bueno Llegamos a la parte final Pero antes Contactos Números Contactos Para contrataciones Quiero decir Que estoy promoviendo El tema Vuelvo a ti En salsa Ok ¿Dónde podemos encontrar El tema? En youtube En Spotify En Amazon En En Tito En todos los sitios Pero bien En mi canal de youtube Alberto Díaz Y Grupo Sensación Es el tema Que estamos promoviendo Ahora Decirle que Formamos parte De AFA Producciones En Argentina Que ellos están Trabajando esa parte Y que el día Del día Día 30 De agosto Al día 9 De septiembre Estaremos allá En Ecuador En participarnos En la Séptima cumbre Internacional De periodistas Que se va a llevar A cabo Ahí en ese país Excelente Bueno Para agradecerle Alberto Díaz Y saber que Está aquí A su casa Muchas gracias A ustedes Gracias Éxito Gracias Bueno jóvenes Ya nosotros Llegamos a la parte Final Por el día de hoy Muy interesante La entrevista Con Alberto Lo que no conocíamos Conocimos La parte Que Tony No quería entrar En política Fue principalmente Uno de los puntos Claves Porque conocemos También de la faceta De Alberto Para los derechos Humanos En la parte Política Y en la parte Artística Ya ustedes Escucharon Y que no tuvimos Nosotros Que poner el tema No La volvó Solida Y ustedes Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Durante estos 55 minutos Y recordarles Que tienen un compromiso Aquí mañana 5 de la tarde En este Su espacio en línea Y no se atrevan A cambiar De canal Mejor programación Aquí BTV Canal 32 Hasta mañana En línea Nuestra entrevista central No te dot No te dot Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que tienes miedo a la soledad, no me temas, quiero amarte más, porque sabes que te necesito. Ven, que la noche me embriaca. Sé que no puedes vivir sin sexo, mujer, en llamas. Quiero conjugar de noche y día con el verbo amar, mujer, tu cama. Porque sabes que te necesito, mujer, mujer, en llamas. Quiero, quiero amarte más, como un mal verbo amar, hacerte mía y no dejarte más, porque sabes que te necesito, mujer, en llamas. Quiero, quiero amarte, en llamas. Con el verbo amar, hacerte mía y no dejarte más, porque sabes que te necesito, mujer, en llamas. Quiero amarte más, conjugarte noche y día con el verbo amar, mojar tu cama y hacerte mía y no dejarte más. Déjame llenarte de mi corazón, al abrazar tu cuerpo. Blendarte todo mi amor a tiempo completo. Sé que deseas saciar tu cuerpo y calmar tus ganas. Sé que no puedes vivir sin sexo, mujer, en llamas. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar, no hacerte mía y no dejarte más, porque sabes que te necesito, mujer, en llamas. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar, no hacerte mía y no dejarte más, porque sabes que te necesito, mujer, en llamas. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar, no hacerte mía y no dejarte más, porque sabes que te necesito, mujer, en llamas. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar, no hacerte mía y no dejarte más, como un mal verbo amar, no hacerte mía y no dejarte más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar, no hacerte más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar, no hacerte más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar, no hacerte más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar, no hacerte más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Quiero, quiero amarte nunca más, como un mal verbo amar. Gracias por ver el video. 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 Tenemos unos estar allí maravillosos en donde la gente está participando activamente, pese a que está lloviendo, están asistiendo a estos eventos que son supremamente bonitos. 11 y 46 minutos más invitados acá en la ruta cultural y ecológica, así que no se despeguen por el instante, llegó un invitado desde la República Dominicana, así que quédense con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Bueno, desde pequeño he admirado todavía al fenecido artista Leonardo Fabio de Argentina, así como a Leodán, Sandro y otros tantos. Siempre soñé cuando tenía mis 7 años escuchaba frente a mi casa en un pueblo de la República Dominicana las canciones de Leonardo Fabio y dije que algún tiempo tenía que grabar una de esas de sus canciones del artista que más he admirado durante toda mi existencia. Entonces, ya en el 2001 decidí en una de las producciones discográficas grabar dos canciones de él, que fue La Conocí en el Parque o Es La Conocí en el Parque y Hoy Corté una Flor. Gracias a Dios le ha gustado a la gente, no solamente aquí en Yopal Casanares y en Colombia, sino también hemos estado en Puerto Rico, hemos estado en Estados Unidos. Esa canción ocupó en el Jiparey de La Mega de Nueva York el sexto lugar en cuanto a popularidad, compitiendo con 21 artistas más de renombre de diferentes países y nos sentimos sumamente complacidos con lo que ha estado pasando con él. Definitivamente, es que rescatar todas estas letras y estos grandes artistas, esta música, pues yo creo que nunca pasará de moda, siempre ha estado en la memoria de generación tras generación. Así es. Y ahora en un ritmo que a todos los latinos nos encanta, el merengue. El merengue más vigente y más vivo que nunca, ¿no? Bueno, el merengue tuvo su baja a partir del año 1994 allá en la República Dominicana y también se sintió en islas como Puerto Rico, donde hubo una merma en cuanto al gusto de la gente por la llegada de un género nuevo que fue el dembow y el reggaetón. Pero ha habido una ola de comunicadores que han tomado la decisión allá en nuestro país de rescatar el merengue y ha aparecido artistas que han traído una nueva propuesta musical, como el caso de Manny Cruz, que es ganador de tres premios consecutivos ahí en Estados Unidos, que baila y así dime quién soy, etcétera, etcétera. Y entonces pues ya el merengue lo hemos estado purificando con letras bonitas, con arreglo nuevo y sacando un poquitito los sentimientos puros de nuestros ciudadanos para que escuchen, para que sus oídos se reflejen con mensajes que no sean nocivos a la educación, a la violencia, al maltrato a la mujer. Y esta ola de delincuentes que hay en las calles de nuestras ciudades para que las personas comiencen a disfrutar de una música limpia que no sea nociva al oído y a la conducta. Claro. Y otra de las facetas que tiene Alberto es el de la comunicación. Alberto es periodista. Aparte de ser líder del grupo Sensación, es periodista director de la Asociación Nacional de Cibercomunicadores de República Dominicana. Esto es algo seguramente interesante. Alterna la música también con la comunicación. Correcto. Bueno, hace tiempo que nosotros hemos estado viendo el crossover o la dualidad de funciones. Hay muchos comunicadores de la República Dominicana y vimos en una ocasión un tema que se popularizó mucho a nivel internacional llamado el Tazamboi, que fue grabado, interpretado por Super Frank, uno de los locutores que hizo historia en República Dominicana, y un tema que fue un tema de discoteca. No había una discoteca que bailara el Tazamboi. Entonces, de ahí también apareció Carlos Alfredo Fatule, periodista, conductor de televisión, que también incursiona en la música. Y hemos visto muchos comunicadores incursionando en esto. Antes de estar en la comunicación, ya yo estaba en la música. Yo ingreso a la comunicación por allá por el año 97, 96-97, con un programa de televisión en Cablevisión, Canal 8 de Santo Domingo. Y más tarde paso a las radios, Radio Educativa Dominicana, una estación de radio del gobierno de allá, del Ministerio de Educación. Y ahora dirijo una cadena de medios digitales, Alberto Díaz Multimedios. Pero hemos estado llevando las dos carreras de manera simultánea, haciendo comunicación, porque la música también es comunicación. Es una comunicación que puede ser nociva o puede ser sana, dependiendo que tú le comuniques a la gente a través de tus canciones. Desde luego, de ahí que Alberto estuvo comunicado, lo reiteramos, en esta quinta cumbre internacional de periodismo, editores y líderes con NAPE, con una ponencia interesante, la comunicación digital, a propósito del rol que usted vive allí, desde el ciberespacio, desde las comunicaciones digitales y todo esto. Correcto. Por eso, está aquí, visita en Yopal, y cómo le ha aparecido Yopal, cómo lo han atendido, cómo se ha sentido. También que nos sentimos sumamente admirados de la hospitalidad de la gente yopalense, son como, lo vemos como si fuera de otra metrópolis, nos quedamos tan entusiasmados de la comunidad, del trato, del recibimiento, de cómo la gente nos recibe o nos ve en la calle. De cómo incluso se expresan con relación a nosotros, los dominicanos, a nuestro país. El deseo de visitar nuestra tierra, nuestra playa, nuestra cultura, nuestros monumentos, es algo sumamente increíble. No tuve la oportunidad de salir del avión hacia la calle en Bogotá, en Colombia, aquí, pero si toda la gente de Colombia son como son ustedes, pues yo creo que, como dijo la compañera nuestra, que llamó a su hermana de una vez y le dijo, Tienes que venir aquí a Yopal, mira, aquí todo es barato, todo es bueno, todo es nutritivo, yo creo que aquí la gente no sufre de diabetes, porque hasta la comida es en un plano medio en cuanto a la salud se refiere, todo es vegetal. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros irnos con experiencia e ir a promover, perdón, a Yopal, a la República Dominicana. Nos dice que muy pronto estaremos aquí de nuevo, pero no vendremos solos, no vamos a venir solos, sino que estamos tratando de motivar a los compañeros comunicadores que vengan en grupo 30, 40, 50, y lo más que podamos traerlo acá para que hagamos turismo interno y disfrutemos de nuevo de esta hermosa tierra de Yopal. Sí, señor, cómo no, Alberto Díaz, invitado especial en la ruta en Marital Estéreo 107.7 FM, y aquí algo más de su música. La morena, me venía que decir bravo, ¿no? Sí, esa morena, yo tenía una secretaria en mi oficina que era de, o sea, que es dominicana, pero estaba relacionada con uno de aquí, de Colombia. Y entonces yo veía cómo él admiraba el color y el cuerpo de esa chica, que era mi secretaria, pero que a la vez era cantante también de mi orquesta, con una tremenda voz. Y entonces un día observándolo en una presentación que teníamos en una discoteca y ver cómo este colombiano admiraba sus movimientos en escena, en la tarima. Entonces de ahí salió el tema La Morena y se lo escribí, lo grabamos y este tema pues se metió en las radios nacionales rápidamente, ocupando lugares de importancia en cuanto al hiparayayá. Qué interesante, todo esto en medio de esas historias de vida también van surgiendo canciones, letras, historias que se plasman en la música y en este género de merengue que tanto nos gusta aquí en Colombia. Pero Alberto también están discluidos en algo muy importante, porque es presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos afiliada, pues, en el mundo. Sí, correcto. En República Americana. Ese trabajo que se viene haciendo en Derechos Humanos, allí háblenos un poquito al respecto. Bueno, sí, la Organización Internacional de Derechos Humanos, OIDH, tiene presencia en Puerto Rico, tiene presencia en Estados Unidos, la familia Fonder nos representa allá y en México nos representa Ricky Lorenzo. Estamos en Montserrat, una isla inglesa que tiene 5.000 habitantes, pero hay una proporción de ellos que son dominicanos también. Y nosotros, pues, entendemos que debemos ser nuestros aportes a la defensa de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, no solamente de dominicanos, sino de todos los habitantes de diferentes latitudes. Motivado porque escucho una hueva anunciadora, un altavoz que habla aquí en la calle, hablando de defensa de los derechos a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, a la integración. Y nosotros tenemos nuestro trabajo plasmado en esa línea, en defensa de los famosos DES, que son derechos naturales, culturales, los derechos adquiridos, los derechos que son constitucionales. Y tenemos un largo tiempo haciendo este tipo de trabajo desde República Dominicana para el mundo. Es Alberto Díaz acá, invitados a estar en esta mañana, para todo Yopal, para Casanare, para el mundo, a través del internet, en malinteresterio.com.co. Invitados que amablemente aceptan esta invitación para contarnos de su cultura, de esa tierra maravillosa de República Dominicana. ¿Cómo se dice la República Dominicana? ¿A los dominicanos? No, a la tierra como tal, porque a Puerto Rico es la tierra del encanto, ¿no? Ah, no, aquella es Quisqueya, Quisqueya. ¿Sí? Quisqueya. Quisqueya. Sí. Es tierra por excelencia de músicos. Sí, con una tremenda presencia de músicos y artistas de todas las dimensiones. Tenemos a Juan Luis Guerra, que nos ha abierto la puerta en diferentes latitudes. En un momento en que la bachata no estaba tan bien apreciada en República Dominicana, este gran artista, pues, vistió de saco y corbata a la bachata y le dio con bachata rosa un nuevo formato a este género musical que nos ha permitido a nosotros entonces, cuando llegamos con el género a otros países, nos vean con respeto, con admiración. Mientras Juan Luis Guerra no publicó como bachata rosa, la bachata no era muy mal vista en la República Dominicana. Por lo tanto, que agradecemos tanto a Juan Luis Guerra, a Romeo Santos, incluso, que nos ha llevado a Europa y a otros países del mundo el hecho de que hoy ustedes puedan consumir bachata y que les guste. Escuché, me asombré que en la quinta cumbre internacional de periodistas, de las tantas personas que había ahí, un jovencito de 14 años, cuando le preguntaron en el escenario que qué música reconocía, que qué le gustaba la República Dominicana, se pronunció y dijo, la bachata, y lo miré asombrado con esa edad y decir, yo palense, y decir que la bachata, entonces nos sentimos sumamente asombrados de que temo abriendo un camino en diferentes partes del mundo con este género. Claro que sí, bueno, y en materia musical, entonces, ¿qué se viene para Alberto Díaz y Lufo Sensación? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué proyectos hay? Mira, yo estoy haciendo ya mi cuarta producción discográfica, ahora no vengo con Merengue per se, como acostumbramos a hacerlo, sino que hemos querido recaptar algunos ritmos de diferentes países, un poquito de Colombia, con el asunto del vallenato, un poquitito de la cumbia, un poquitito del post-rot y el Merengue, y entonces hemos hecho una fusión. Yo puedo decir que he creado un ritmo nuevo en la República Dominicana para el Mundo, está en, ya algunos temas están ahí en nuestro canal de YouTube, Alberto Díaz Multimedios, el tema como Mi Terruño, que es una canción que escribí muy joven, cuando tenía como unos 22 años la escribí en la ciudad de Nueva York, y entonces pues fue ahora, en esta semana pasada, cuando lo grabé después de 30 años y algo, y tengo ahí también a Soledad, y entonces tengo ahora el miércoles, cuando vaya a la República Dominicana, hay que montarle la voz a dos temas más que están ahí en el estudio, y esta producción va a tener 10 temas en esa línea, algo nuevo, algo, una innovación, la gente dice que, que qué es eso, que si es Bachato, es Merengue o qué, porque como tiene un sancocho ahí, una liga de ritmo, pues lo que he querido es que cada país se sienta identificado con algo de lo suyo dentro de nuestra producción discográfica y que pueda consumir el tema. De hecho, estoy tratando de pautar el tema en diferentes estaciones de radio de aquí, de Yopal, para quedar sonando acá, y darle seguimiento a las programaciones, para que si alguno de ustedes incluso decide si los temas caminan y se meten acá, en el gusto popular, que nos representen aquí como nuestro manager, nuestro representante, que cualquier tipo de gira o de actividad que se pueda hacer desde República Dominicana para acá, que sean ustedes los responsables en vendernos, en trabajarnos, en representarnos aquí en el país. Maravilloso, Alberto, así será, así será, claro que sí, laburamos muchos éxitos entonces en este proyecto, y esperaremos muchas noticias a través de sus canales digitales, a través de sus redes sociales, recordémoslas por favor para que toda la gente que Yopal de Casanare de Colombia lo busquen y empiecen así. Nosotros estamos en todas las redes sociales como Alberto Díaz Multimedios, tenemos nuestro canal que tiene una 23.400 seguidores, suscriptores, tenemos 23 páginas de Facebook con Alberto Díaz Multimedios, estamos en T-Talk, estamos en Instagram, Pinterest, LinkedIn, estamos en todas las redes sociales, tenemos presencia con Alberto Díaz Multimedios. También tenemos nuestro canal de Alberto Díaz y en las redes sociales. Pues Alberto, de verdad que ha sido un verdadero placer tenerlo acá en los estudios de Maratial Estéreo, Yopal, Casanare, Colombia. Para todos nuestros oyentes, hemos tenido acá a Alberto Díaz de Grupo Sensación, invitado en el marco de la Cumbre Internacional de Periodismo ONAPE en la versión número 5. Alberto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes y de verdad que nos vamos a República Dominicana el próximo martes, pero nos vamos con Yopal en nuestro corazón, en nuestra mente y es de seguro que nos tendrán a nosotros muy pronto por acá. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. Claro que sí. Ustedes continúen con esta programación. Maratial Estéreo 107.7 FM. Sigan con la música para el descanso, la melodía más bella del mundo. Y a las 2 de la tarde, Sama Dugan. Luis Aguaviva, un hombre de lucha de muchos años, de Herrera, organizador de fiestas patronales y de repente un gran comunicador de Puerto Rico, un gran productor, si puede decir, de espectáculo. Cuéntame Luis, ¿qué hacemos? Pues nada, aquí en Puerto Rico estamos desarrollando una serie de proyectos. Primero que nada, bienvenido a Puerto Rico. Gracias. Me siento muy alegre de poder compartir contigo este tiempo, que por ahora es corto, pero que al ser elegido por nuestro comité organizador de la Parada Dominicana como embajador de la Juventud, que la Parada se va a celebrar el 26 de mayo, la venida más importante de Puerto Rico. Y es un honor que se te va a celebrar, porque honor a quien no merece. Gracias, gracias. Y llevo una trayectoria de muchos años en la lucha por la igualdad, contra la pobreza, contra la falta de educación, contra lo que son los derechos humanos, en nuestro barrio, y básicamente pues es tiempo de que también se te reconozca. Gracias. ¿Qué piensa Luis sobre su barrio de origen, Buenos Aires, un barrio que te vio allí desarrollarte, crecer? ¿Te acuerdas de las patronales? Sí, las fiestas patronales. Desde muy jóvenes estuvimos involucrados allá en el barrio haciendo mil cosas. Y generalmente vio su fruto. Vinimos con más experiencia a Puerto Rico, primero a Nueva York, y luego de Nueva York pasamos a Puerto Rico. Y aquí estamos poniendo el nombre de los dominicanos lo más alto que se pueda. No vino Luis en AA, agua por delante y agua por detrás. Yo no tuve esa experiencia de venir en una yola, con lo cobardes que yo soy, yo dudo que me hubiera tirado. Pero sí, hay mucha gente que son un ejemplo de éxito, que han venido, que han tomado esa decisión. Otros lamentablemente no han llegado con suerte. Pero lo importante es que el dominicano en Puerto Rico es trabajador y es un ejemplo de superación. Así que, para mí quiero agradecerte finalmente el habernos hecho este reconocimiento, que, como dije ahorita, para mí significa mucho, porque viene de una persona que admiro, de una organización con muchos años de lucha en favor de la comunidad, y realmente es un honor para él. Finalmente, ¿qué tiene Luis planificado desde ahora hacia el futuro? ¿Vivirá siempre en Puerto Rico? ¿Alguna vez pretende retornar o ir de retirada a su país? ¿Qué es eso? A un dominicano. Nosotros estamos regresando desde que no fuimos. Sí. Así es que mi esperanza es, dentro de unos años, que espero que sean cortos, regresar a mi país. ¿Alguna aspiración política en República Dominicana? Por ahora no. Si se presenta la posibilidad de servirle a mi patria, yo estoy a la mayor disposición. Pero ahora mismo esa no es parte de mi agenda en este momento. Yo estoy más enfocado en lo social, en los comunitarios, en los medios de comunicación, en los eventos. La política, aunque participamos aquí, que fui candidato a diputado, a la Cámara de Diputados de la República Dominicana por Puerto Rico. Pero no está en este momento, no está aquí. Luis, pues despide a esta de prensa digital de red.net. Bueno, yo quiero despedirme y mandarle un saludo a toda mi gente de la zona oeste, en sentido general. Siempre tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos allá, gente que quiero ver. Yo espero ir en abril ahora para allá, así que nos estaremos viendo por allá, por el barrio, y estaremos caminando por allí. Gracias, Luis. Un abrazo, hermano. Mucho. Un abrazo. 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 Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero aquí al por montón Regalos y dinero aquí al por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas formen el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve Viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordar que hay noticias que algo más Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conténtate en el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández, con Fernández, con Fernández, con Betania Con Fernández, con Betania, con Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozarlo El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar Oye, disfruta de este mambo Pero con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes Alberto Díaz, ¿dónde está? Muy buenas noches, al nombre de Alberto Díaz, estamos más atrás de ahí, no está acá, porque él está muy enfermito de la gripe, pero muchas gracias. Gracias a ti, por venir. ¡Gracias! 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 ¡Alberto Díaz, Indy! ¡Sensas son! ¡Gracias! 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 Una mañana, yo me enamoré, me pilló mi alma y se la entregué, ella la amaneceré, con la que la dio Dios, se perdió mi alma. Una mañana, yo me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Una mañana, yo me enamoré. Una mañana, yo me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Una mañana, yo me enamoré, me enamoré. Una mañana, yo me enamoré. Una mañana, yo me enamoré. Una mañana, yo me enamoré. No me enamoré. Una mañana, yo 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 me enamoré.